Yo soy el que riega las flores De las que sembrara ayer en mi pueblo Yo soy el que cultiva amores Que ayer una niña me dejó muriendo Yo tengo una gran experiencia De los desengaños de amores sinceros Pero no he perdido la fuerza Pa' seguir amando a un cariño nuevo Ayer fui dejado en olvido Por el amor que tanto quise Y hoy vengo buscando el cariño Buscando el camino para ser feliz Al fin me voy de ti Y no voy a sufrir por lo que me hiciste Yo nunca quise así No ves que yo te di lo que me pediste Y no voy a llorar Mejor voy a olvidar momentos felices Si no pude lograr contigo realizar Qué mala, qué triste Ahora miré cantando canciones de amor Ahora miré buscando en otra nueva flor Lo que no hay en ti Lo siento por mí Mi vida resiento de ti Lo siento por mí Mi vida resiento de ti Me voy Me voy ¡Ay, bañé tu barra! ¡Cómo te adoro! ¡Ay, bañé tu barra! ¡Ay, bañé tu barra! ¡Ay, bañé tu barra! Eugenio Díaz y Doña Ayola En este mundo de ilusiones Son pocas las flores que nacen del alma También son pocos los amores Que usan el olvido sin explicar nada Un día te entregué mi cariño Hoy veo el castigo con el que me pagas Si yo me porté mal contigo Dile a tus amigos que fuiste engañada Por eso me sobran motivos Pensar en nuevas ilusiones Porque si me diste el olvido Es poco el cariño que puedo sentir Así me voy de ti Y no voy a sufrir No sentiré nada Si yo seré feliz contigo sin ti Así todo acaba Y yo qué voy a hacer Lo mejor es caer Un golpe no es nada Y si tú misma ayer Lo hiciste perder Cuando ya ganabas Ahora mire cantando canciones de amor Ahora mire buscando en otra nueva flor Lo que no hay en ti Lo siento por mí Mi vida es reciento de ti Me voy Lo siento por mí Mi vida es reciento de ti Me voy Tomás Dávila y Takui Novato En Caracas Ya se fue la novia mía Ya se fue, ya se fue Ya se fue llorando y modo Devolver, devolver Tanto como la quería Y se fue, y se fue Se fue y me ha dejado solo Otra vez, otra vez Pero se acabó el jueguito Porque tengo su reemplazo Me brindaron otros brazos Para sentirme distinto Soy un hombre jovencito Para sentirme amargado Y ahora tengo un almocito Que me tiene entusiasmado Yo no sé, yo no sé Yo no sé qué irá a pasar Si regresa la mujer Y quiere volver conmigo Le diré, le diré Negra sigue tu camino Porque no hay lugar para usted Otra tiene mi cariño Arturo Lobo Nicanor Vega Villanita Maestre Allá en el difícil No hay lugar para usted ¡Uyepa! ¡A dos horas! Tanto que nos prometimos Y se fue, y se fue Ella para mí era todo Y se fue, y se fue ¿Cuántas veces nos dijimos Y se fue, y se fue Que los dos éramos uno solo Y se fue, y se fue Se fue sin decirme nada Porque todo era mentira No me hizo ni una llamada Para saber de mi vida No reniego porque es malo Eso lo castiga Dios Pero el día menos pensado Pague el mal que me causó Yo no sé, yo no sé Yo no sé qué irá a pasar Si regresa la mujer Y quiere volver conmigo Le diré, le diré Negra sigue su camino Porque no hay lugar para usted Otra tiene mi cariño Es que no hay lugar para usted Otra tiene mi cariño Otra tiene mi cariño Es que no hay lugar para usted Otra tiene mi cariño Es que no hay lugar para usted Como casi yo no puedo verte Porque claramente No nos conviene, lo sabemos ya Que lo nuestro lo sepa La gente que de mi depende La suerte es tuya y que en mi mano está Pero es lindo que se pueda tener Las cualidades de ser muy prudente Que la persona sea muy consistente En lo que de verdad quiera tener Que la persona sea muy consistente En lo que de verdad quiera tener Por ser casado yo no sé, no sé Es un problema que me causa miedo Me da miedo que te pueda perder Porque te quiero amor, amor, te quiero Pero el amor es tan grande Que por él se pierde hasta la propia vida Yo todo te lo he entregado Siento que te amo, te amo, negralita Yo todo te lo he entregado Siento que te amo, te amo, negralita Que oculta todo, mejor es así Lo nuestro es lindo y de pronto termina Y si termina Y si termina me puedo morir Y tú sin mí vas a quedar solita Y si termina me puedo morir Y tú sin mí vas a quedar solita Ramiro Cañas Diego Fabián Y Luis Alfonso Luna En Bogotá Quien nos dice que el amor oculto Es algo tan bello Aunque se sufre ansiada desde el alma Siempre se olvida el más lindo beso Que en aquel encuentro Uno desea darle a su enamorada Y nunca tiene tiempo suficiente Para decirle cuánto es que la ama Porque siempre tiene que estar pendiente Que no se lo pillen en la jugada Y ya es mejor que no sepa la gente Porque son cosas muy reservadas Amor oculto es algo puro y fiel Quien nace dentro por nada se acaba Es como un árbol muriendo de sed Quien nos revive con poquita agua Es como un árbol muriendo de sed Quien nos revive con poquita agua Es que el amor es tan grande Que por él se pierde hasta la propia vida Yo todo te lo he entregado Siento que te amo Te amo, negra lista Yo todo te lo he entregado Siento que te amo Te amo, negra lista Que oculto a todos, mejor es así Lo nuestro es lindo y de pronto termina Y si terminas me puedo morir Y tú sin mí vas a quedar solita Y si terminas me puedo morir Y tú sin mí vas a quedar solita Ya estoy cansado de darte amor Ya estoy cansado de darte amor Detrás de nada Y a ti no te duele mi dolor Nunca se te dibujó el amor Nunca se te dibujó el amor No tienes alma Yo que sí tenía buena intención Que deseaba pa' ti lo mejor Que mal me pagas Y una sola golondrina no hace verano No sé por qué eres injusta con mi cariño Toda la vida de ti vivo enamorado Veo que todo ese tiempo quedó perdido Y eso es duro que un hombre viva entregado Y le salgan con que nunca lo has querido Y eso es duro que un hombre viva entregado Y le salgan con que nunca lo has querido Te quedaste en mi mente metida Ya me cuesta que voy a olvidarte Te quedaste en mi mente metida Ya me cuesta que voy a olvidarte Te volviste es una pesadilla En verdad yo te quise bastante Y por eso de ahora en adelante Yo me voy y te dejo tranquila Ofalto y Francisco Muñoz En Santa Teresa Bolívar En Santa Teresa Bolívar Ya tu aventura se terminó, ya tu aventura se terminó Misión cumplida, ojalá que te vaya mejor Que no tengas ningún tropezón, sigue tu vida Sabes que dejaste un corazón Que a pesar de haberle dado amor, le dejas heridas Igual que el agricultor que está deseando Que le llueva su sembrado pa' recoger De esa forma quedé yo tan preocupado Pensando que tengo que volver a querer Rogándole a Dios que cae, que en buenas manos De verano quiero volver a perder Rogándole a Dios que cae, que en buenas manos De verano quiero volver a perder Te quedaste en mi mente metida Ya me cuesta trabajo olvidarte Te quedaste en mi mente metida Ya me cuesta trabajo olvidarte Ay te volviste es una pesadilla En verdad yo te quise bastante Y por eso de ahora en adelante Yo me voy y te dejo tranquila Y una sola golondrina no hace verano No sé por qué eres injusta con mi cariño Toda la vida de ti vivo enamorado Creo que todo ese tiempo quedó perdido Y eso es puro que un hombre Viva entregado Y le salga el congelo Y no se trata Tú no quieres entender Tú no quieres entender que no te brindo amor Yo no quiero continuar hiriendo un sentimiento Es mejor que te decida renunciar a tiempo Y buscarle al sufrimiento alguna solución Yo sé que tienes razón Más bien te compadezco En un tiempo fui también enamorado ciego Pero uno debe amar a quien le brinda amor Tú misma te buscaste el mal Yo a ti te dije la verdad Y sigues insistiendo Yo no te quiero ver llorar Tampoco quiero continuar hiriendo un sentimiento Pero ella dice que quiere llorar Pero ella dice que quiere sufrir Pero ella dice que quiere llorar Pero ella dice que quiere sufrir Que está dispuesta hasta morir por mí Que no quiere poner punto final Que no quiere poner punto final Que está dispuesta hasta morir por mí Oscar Bueno y Yali José González En Bucaramanga, tierra bonita Porque dejar que el amor No produzca una pena Porque dejar que una pena Nos robe el amor La agonía que llevas dentro de tu corazón De la causa de tú misma No digas que yo Tú provocaste el juego que llevas por dentro Todo el que quiera quemarse Que se ponga el sol Y el que muere por su gusto No siente dolor Y el que muere por amor Que culpe al sentimiento No trates de sentir tu mano llena de mí No oscurezcas tu alma Lo que te quiero decir Y es que yo no sé mentir Cuando no siento nada Pero ella dice que quiere llorar Pero ella dice que quiere sufrir Pero ella dice que quiere llorar Pero ella dice que quiere sufrir Que está dispuesta hasta morir por mí Que no quiere poner punto final Que no quiere poner punto final Que está dispuesta hasta morir por mí Pero ella dice que quiere llorar Pero ella dice que quiere sufrir Que está dispuesta hasta morir por mí Que no quiere poner punto final Pero ella dice que quiere llorar Oye, maraquilla Esto es para ti Esto es para ti Oye, maraquilla Yo tenía mi candelaria Yo tenía mi candelaria Con ella me divertía Se fue y me dejó llorando Ay, adiós, candelaria mía Yo tenía mi candelaria Yo tenía mi candelaria Con ella me divertía Se fue y me dejó llorando Ay, adiós, candelaria mía Candelaria, candelaria Candelaria, vida mía Candelaria, candelaria Y esto va para el Moro Fernández y el Negro Vergara en Cincelajo Yo conozco a esa mujer, yo conozco a esa mujer Y tiene un cuerpo divino, bendito sea mi destino No me supo comprender Yo conozco a esa mujer, yo conozco a esa mujer Que tiene un cuerpo divino, bendito sea mi destino No me supo comprender Candelaria, candelaria, candelaria vida mía Candelaria, candelaria, candelaria vida mía Y el hojas, suénala, suénala ¡Epa! ¡Adiós y Arturo Quirós! ¡Vamos pa' Candelaria! Ay, candelaria, me olvido a mí Ay, candelaria, me olvido a mí Pensando en que me moría Ahora que regreso aquí, estoy vivo todavía Ay, candela, me olvido a mí, pensando en que me moría Ahora que regreso aquí, estoy vivo todavía Candelaria, 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 vida mía Candelaria, 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 vida mía Candelaria, 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 vida mía Ay, Policia Triz, en Medellín Deja que yo te quiera, que yo te adore, como lo hice ayer. Deja que en mí se encienda la llama de amor que se apagó. Hoy vengo con la intención a darte amor hasta el final. Tú eres mi inspiración y por ti soy sentimestral. Pues no es que me quieras, si eres sanfuanera, de la misma tierra donde crecí. Estás ofendida porque en mi partida no hubo despedida, te resentí. Mira que yo soy provinciano, que yo a ti te amo, esa es la verdad. Es mejor si reconciliamos, olvide el pasado, mira que aquí estoy brindándote amor, brindándote amor. Brindándote amor, brindándote amor. Eres sincera y buena, tan sanfuanera como es el río Cesar. Llevas en tu inocencia, la esencia de un pueblo y su folclor. Amor, símbolo de poesía y de alegría, eso eres tú. Y yo, te traje el alma mía, aunque resentida te encuentres hoy. El hombre que es bueno, lo demuestra siempre, cuando está consciente de lo que es. Igual las mujeres, cuando en verdad quieren, nada les detiene su proceder. Mira que yo soy provinciano, que yo a ti te amo, esa es la verdad. Es mejor si reconciliamos, olvide el pasado, mira que aquí estoy brindándote amor, brindándote amor. Brindándote amor, brindándote amor. Brindándote amor 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 Yo sé que tus padres se ilusionaron con aquellos pretendientes Que te han ofrecido muchos milagros con un collar de mentiras Pero ellos viven equivocados con su ambición desmedida Y yo sostengo siempre el orgullo de ser honrado y decente Y lo que vale la vida es el honor de la gente Ten mucho cuidado mi amor, que pueden hacerte sufrir Hay muchos que van al jardín solo para robarse una flor Que te van a dar la luna Mentira, mentira Que te llevarán al cielo Mentira, mentira Que te bajan las estrellas Mentira, mentira Que te llevarán al reino Mentira, mentira Pero lo que sí es muy cierto es que yo te quiero Y a cambio de tu cariño te doy mi vida Mentira, mentira No te voy a dar la luna No te voy a dar la luna No te voy a dar la luna Que el guayabo no se me quita de verla porque la quiero Que el guayabo no se me quita de verla porque la quiero Cuidao, te pasas de largo por el pueblo donde vive Ay, la mujer que mi alma pide la causa de mis guayabos Ay, la mujer que mi alma pide la causa de mis guayabos Ay, mira como vivo yo Mira que me estoy muriendo Ay, por el amor de Dios Comer, llévame pa' tu pueblo Ay, por el amor de Dios Comer, llévame pa' tu pueblo Vicas, vicas, cenizos Almozo de veras Y 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 a la mano Y le das un saludo De mi parte Ya podrán imaginarse Esto y que no aguanto más Ya podrán imaginarse Esto y que no aguanto más Pasa y grita Que la quiero ver De cerca todos los días Sin ella no hay alegría Solo guayabo y desespero Sin ella no hay alegría Solo guayabo y desespero Ay, mira como vivo yo Mira que me estoy muriendo Ay, por el amor de Dios Comer, llévame pa' tu pueblo Ay, por el amor de Dios Comer, llévame pa' tu pueblo Luis Dolorios Allá en el topey Oigan que bajo sabroso Oigan que bajo sabroso Y a la plata Oigan que 베as De ahí De ahí Sólo Oh, oby Y DS Después que me ilusionaste me dejas en la alma herida Diciéndome que te olvide sin conocer la razón Hoy me dejas en el aire como un barco a la deriva Como un pájaro sin nido, como un niño sin amor Hoy me ha dolido bastante haberte querido con el alma Es malo querer así sabiendo que no nos quieren Yo sé que manifestaste que estoy fuera de tu alma Y quién sabe que otro noble volvió a caer en tus redes Yo te voy a echar un cuento, cuando te caigan los años Querrás devolver el tiempo, pero en vano será en vano Dime qué será de ti, de ilusiones pasajeras Dime qué será de ti, de ilusiones pasajeras Dime qué será de ti, cuando ya nadie te quiera Dime qué será de ti, cuando ya nadie te quiera Dime qué será de ti, cuando ya nadie te quiera Cuando uno está jovencito todo lo que hace le luce Ve todo color de rosa y solo piensa en el presente Y cuando le caen los años cualquier cosa le desluce Trata de hacerlo mejor, pero lo burla la gente Ojalá te alcance el tiempo para divertirte bastante Aprovecha que de todo el mundo eres niña en sus ojos Y en un tiempo sucesivo no te pasé ni el cantante Que rodeado de tanta gente lo creen feliz y está solo Yo te voy a echar un cuento, cuando te caigan los años Querrás devolver el tiempo, pero en vano será en vano Dime qué será de ti, de ilusiones pasajeras Dime qué será de ti, de ilusiones pasajeras Dime qué será de ti, cuando ya nadie te quiera Dime qué será de ti, cuando ya nadie te quiera